Buen día para usted y para toda su audiencia. ¿Allazgo de cadáver esta mañana? Exactamente, se produjo un hallazgo de cadáver en una vivienda que está en construcción y está el procedimiento en curso. ¿Se puede identificar a la persona? Y personal está abocado en esa tarea de poder confirmar la identidad, pero en principio se estaría hablando de Lorenzo Melgarejo Arce. ¿Lorenzo Melgarejo Arce? Sí. ¿Sería una persona indigente o qué sería? Y estamos trabajando para la derivación correspondiente. ¿Se trataría de una muerte natural o de otra cosa? Y a simple vista no presenta rastros de violencia, ¿verdad? Entonces, personal de criminalística está abocado en esa tarea de poder brindar más matos. Bueno, reiterando la identidad de los valientes. Le confirmo, Lorenzo Valenzuela Arce. Lorenzo Valenzuela Arce, sí. 61 años. Sí, presumimos que se trataría de él porque se encontró un documento de identidad cerca de él. ¿El pantalón de esta persona está zen y el nudo de esta persona al momento de entrarse? Exactamente. A simple vista está con el pantalón abajo. ¿Y qué se presume en esos casos? ¿Qué pudo haber sucedido? Y reiteramos que el personal de criminalística está abocado en esa tarea. Bueno, de buena primera podemos retirar de que no se ha encontrado rastro de violencia. A simple vista no estaría descartado, pero a simple vista suponemos eso. Pues sí, ¿se le va a llevar a alguna morgue o acá nomás se le está inspeccionando? Y acá se le está inspeccionando. ¿Acá nomás? Sí, acá nomás. Muy bien, gracias. Dale, gracias. Gracias.